Biografía de Enriquillo, indígena taíno. El cacique Enriquillo nació hacia 1498 en la isla La Española, hoy constituida por República Dominicana y Haití, y fue conocido por los indígenas como Guarocuya o Guarocuya. Era un cacique taíno quien lideró una rebelión contra los españoles a principios del siglo XVI y era miembro de la familia real del cacique de Jaragua, cuyo padre era el príncipe heredero de la región de Bauruco. Mientras que su padre y otros indígenas murieron mientras asistían a una conversación de paz con los españoles, Enriquillo fue criado en un monasterio de Santo Domingo, y uno de sus mentores fue el frailel e historiador Bartolomé de las Casas, quien documentó y habló en contra del abuso de los españoles contra los taínos. A diferencias de otros indígenas que fueron forzados a la esclavitud, Enriquillo fue tratado como súbito de la colonia, según fue encomendado por el noble conquistador Don Francisco Pérez de Valenzuela. Aunque luego fue despojado de sus derechos y posesiones tras el fallecimiento de Valenzuela. Cuando su esposa, Mencia, fue víctima de un cruel abuso, Enriquillo llevó el asunto a los tribunales españoles, pero no pudo lograr nada. Sus solicitudes a los otros tribunales fueron denegadas y hasta fue azotado como un esclavo con el objetivo de enseñarle que él ahora era una mera posesión. Después de tan maltratado, él y su esposa no les quedó de otra que huir a las montañas de Bauruco. Con un grupo de taínos de la sierra de Bauruco, Enriquillo inició una rebelión contra los españoles en la región de Jaragua. Dado su conocimiento del área, Enriquillo logró derrotar expediciones enviadas a sus yugarlos. El éxito de Enriquillo causó el pánico de la colonia española, ya que más y más indígenas se unieron a su causa. Dado que los españoles no podían controlar a los taínos como lo habían hecho antes y la importancia de la isla en la conquista de Centroamérica y Sudamérica, se hizo un tratado que otorgaba al pueblo taíno el derecho de la libertad y propiedad y otras concesiones. A pesar de la gran victoria del pueblo taíno, las poblaciones indígenas estaban declinando rápidamente debido a las enfermedades europeas y pocos años después de la firma del tratado, Enriquillo falleció de tuberculosis. Pero cabe destacar que este gran guerrero logró la hazaña que buscaba y no murió por manos de los españoles.